¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, tío! ¡Pero cómo! ¡Hala, tío! ¡Pero vamos a ver! Si es que cada vez dura menos... ¡Madre mía! ¡Niton Cruz! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Este es... Y no sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo, cómo? Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Ah, pues no. No, no. No, no, si me pongo encima no sirve de nada porque me va a chafar. Ah, amigo, vale, vale, tío. No, 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 no. No, 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 no. Sin piernas otra vez. Vale. 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 ¡Vala, Dios! ¡Vala, Dios! Es que no veas ni cómo te deja. No veas cómo te deja. Vale, ahora baja. No lo entiendo entonces. Vale. 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 Pero esta muy chulo esta parte del juego. ¡Uhhh! Bueno, por aquí creo que era. ¡Hostia! ¡Amigos! No. ¡No! Ahora mismo no, ¿no? A ver. ¡No! 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 Se me ha hecho cortito, eh! ¡No! Ahora mismo no sé cuánto tiempo, cuánto es la suma de los vídeos, pero se me ha hecho cortito. Bueno, también es verdad que claro, la primera vez que me lo pasé fue en PS3 y claro, la primera vez al jugarlo pues hay muchas cosas que desconoces. Ahora ha ido un poco más del tirón, ya más o menos me acordaba de prácticamente todo. En algunas cosas, bueno, la he tenido que repetir varias veces, pero en definitiva me ha gustado mucho volver a recordar esta historia. Bueno, más que la historia, es el juego, porque la historia, tal como empieza, tal como acaba, no sé, son muchas incógnitas, ¿no? No es... es el juego en sí. Pero bueno, así, este tipo de juego con estas mecánicas y estos mini puzles me han gustado... bueno, siempre me han gustado y... me gustó la primera vez y me ha gustado volver a pasarlo. Y nada, simplemente aquí ya acaba la miniserie y espero que os haya gustado este juego, espero que os hayan gustado los vídeos y de verdad, es un juego que si no lo habéis descargado, daos prisa, descargarlo, luego si queréis lo borráis, pero así ya lo tenéis guardado en la biblioteca por si algún día queréis volver a jugar... bueno, queréis jugarlo, volver a recordar esta... esta historia, lo podéis hacer. Es un consejo que os doy. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.